Seguinos en Twitter, arroba Icomedios 1220 Esto es Icos del Rojo Radio por AM1220 Icomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación Con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá, discoteca y club nocturno Osvaldo Itria e hijos, productores de seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a un viernes más de Ecos del Rojo Con mis compañeros Diego Enrico Y Daniel Martínez Le damos inicio a este viernes Caluroso, acá estamos Estamos escuchando el partido Terminando ya Independiente en la reserva Juega, no sé Cuál será No sé si hubo finales alguna vez Con estos torneos Pero está llegando entre los dos mejores A jugar la próxima semana Versus Tigre Ya está el rival Así que bueno Estaremos comentando un poco eso Los chicos haciendo en todas las redes Desde La Plata Mariano y Guido Colunga Junto con Luna Así que están laburando Y vimos el partido Y bueno, nos gustó un poco todo Vamos a ir charlando Dani, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien Si me prende la compu mejor Pero bueno, ahora seguramente Mi amigo Gerardo va a venir Ahí prendió Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, buenas noches Muy bien Sí, bien Bueno Si es caluroso para nosotros Imagínese para el Kia, ¿no? Que hasta hace cinco minutos Estuvo en cuero Exactamente Ahí mostrando su físico Un irrespetuoso para las chivas Estas trabajando Total Bueno Decimos de la reserva Decimos que A un paso De De la De la gloria Si hablábamos en agosto Que esto podía ser realidad Que era Llegar entre los cuatro mejores De la zona Solamente pensábamos En lo peor Y bueno Nada Vamos a ir haciendo Una buena previa A partir de las 16 horas Y esperando el partido Y bueno Nada Armando los equipos Soy un poco todo Pero digo yo Me parece que Siempre esperamos clasificar Es un paso más Es algo que Como algunos dicen Esto es fútbol Hay que jugar Ya después Entras entre los cuatro Y después Qué te toca Qué se cruza Qué te puede pasar Cómo quedás posicionado Tenés el ejemplo Hoy de la reserva Que está Clasificando la final Y entró por la ventana Prácticamente Por diferencia de un gol Creo que fue Al límite Por eso te digo Que estos campeonatos Si bien Después tiene Las eliminaciones Y todo No Yo siempre digo que No sé si sale el mejor Los campeonatos largos Si te marca diferencia Un equipo Hoy si el campeonato Fuera largo River que no sé Cuántos puntos Hubiera sacado ya De ventajo Hubiera sido escandaloso Si se juntan Todo este Con el anterior Ahí queda demostrado Quién es el mejor Pero estos campeonatos Si pasa esto Te levantaste mejor Que rival En un mata-mata En un mano-mano Y en más de una oportunidad Bueno Con Falcioni También Por ejemplo Hemos perdido con Colón A la postre campeón De esa copa Y bueno Pero yo siempre digo Digo Si lo que vos deciste Tenés razón Es coherente Lo que decís Con respecto A si un campeonato largo Te agarra un equipo Todo Pero hay que estar Entre los cuatro de catorce Digamos Viendo Para qué estaba independiente Por eso el Metropolitano Siempre tenía Más importancia Hablamos Ya lo que tenemos Años Que el Nacional Siempre era más importante Ojo Se jugaba un campeonato Partido de revancha De local y visitante Todo el campeonato Se jugaba ¿Cuántos eran 38 fechas Daniel E insólitamente Y el campeón Era un campeón De en serio Los cuatro primeros Campeones Metropolitanos Estudiantes San Lorenzo Chacarita Independiente No los habilitaba El título A ingresar a la Copa Libertadores Eran campeones Pero no ingresaban ¿Por qué? Porque en aquel entonces Para entrar a la Copa Había que terminar Primero o segundo En el Nacional Bueno Así se jugaba el fútbol En la República Argentina Bueno Eso se corrigió después Se corrigió para bien En 1971 Cuando Independiente Ganó El quinto campeonato Metropolitano Pero Para ingresar a la Copa Tuvo que jugar Un desempate Y ustedes dirán ¿Cómo si era campeón? Sí Tuvo que jugar Un desempate Ante el finalista Del Nacional Que era San Lorenzo Dalmagro Partido que la gente mayor Seguramente lo recordará Se jugó en la Bombonera Lo ganó Independiente Un día dio un calor Descomunal 1 a 0 Gol del Pato Pastoriza Entró en la Copa Y lo demás Es historia conocida Bueno Toda Toda la historia Y todos los datos Siempre están presentes Pero Bueno Es saber a quién te toca Cómo está Independiente Fijate que la participación A Libertadores Contando el campeonato largo No es No, no A ver Diego Por supuesto Pero Te imaginás que si pasa lo mejor No nos Para nada Nos podríamos Decir No, no, no Independiente Tenía que jugar Para determinar Quién bajaba Y quiénes Quedaban en primera división Y encima Se le venía Un camino realmente complejo Vélez Gimnasia Y Huracán Tres rivales directos A la hora de mantener la categoría ¿Quién podía imaginar esto en agosto? Bueno Fíjense ahora Con los altibajos Aún reconociéndolo La cantidad de partidos Que no pudo ganar La caída con River La falta de gol en más de un partido Hoy Independiente Está a un paso De ingresar a los cuartos De final de la Copa de la Liga Y hace Semanas El 4 de noviembre Ganando en San Miguel de Tucumán 2 a 1 Antiatlético Evitó el descenso de categoría Que era el gran temor Que la inmensa mayoría De la gente independiente tenía Pasaron tres meses Parece que fue demasiado más Bueno Hablamos de la reserva También sorpresa Y sorpresa Hubo muchas críticas Hacia Monzón Y a veces Venía pensando ¿No será que también Es el famoso No tenés plata Para contratar Bueno Entonces tenés que tener paciencia Hay que tener paciencia En este momento Independiente Hay que tener paciencia Y a veces Digamos Estar un equipo De reserva Casi llegando A una final De campeonato Y la verdad Ha pasado bien Con los dos equipos Que pasó Tanto hoy Contra San Lorenzo Ordenado Sin hacer Grandes locuras Con muchos chicos Que se han ido En estos últimos dos años No sé si Por ahí Si estaba jugando Algún otro chico Hubiese sido Si Ruiz hoy estaba O algún otro chico estaba Iba a ser mejor o peor Pero siempre Que vos tengas chicos Es mejor Y sin embargo Se fueron yendo Muchos a préstamo Bueno El chico Que está en el mundial Y sin embargo Así todo Se recompuso Desde el arco Hacia adelante Me parece que lo de Monzón Termina siendo No sé, digo Pero Y Dani Termina siendo bueno también Sí Igual yo siempre Bueno Yo La reserva tengo Como O en la tercera Tengo mis reservas Para mí es Ver quién puede pisar Primera Más que nada Más que los títulos Me acuerdo aquella reserva De Lenguita Villarreal ¿Te acordás Daniel? Jugaba bárbaro Sabía campeón Y después Ganero era suplente La inmensa mayoría Lamentablemente No se consolidó en primera Vos mencionabas A Fabio Lenguita Cuando en el 89 Independiente Disputaba de manera simultánea El campeonato Y la supercopa En más de un partido Jugaba el equipo alternativo Y se acuerdan Lo que era el nivel De Lenguita Bueno Cuando con el paso Del tiempo Se termina Yendo el negro Miguel Ludueña La lógica que indicaba El 5 de Independiente ¿Quién iba a ser? Lenguita ¿Qué pasó? No, no, no Por eso te digo Lenguita Villarreal Terminó jugando en Colombia ¿Quién más? Los centrales Que eran Piba y Boldorini Si no me equivoco O sea Gente que después No pasó nada Y era una reserva campeona O a Bárbara ¿Vos lo veías? Cuando les tocó el momento A ver Lo mejor de Lenguita En Banfield Cuando asciende Y no solo eso Le gana una final De reserva A River Año 90 En el estadio Y Garnero jugaba Cuando no jugaba Villarreal Porque jugaba de 8 No jugaba ni siquiera De 10 Por eso te digo A ver Ubaldi Puede ser Podemos poner a Martín Félix Ubaldi Ubaldi ya había debutado Sí Venía de ahí Podemos decir Ubaldi En esa camada Sí Pero después El resto No No pasó nada No despegó Y el que era suplente Decía un guerrero Que después se convirtió En el líder independiente Bueno Casos como el que acabas De comentar Hubo más de uno En el fútbol En inferiores Por citar un caso Que no es independiente De los dos Ramón La inmensa mayoría De la gente Que hacía la cobertura De River Que decía El que va a ascender Es Ramón Sosa Y el que va a tener Un techo más bajo Es Ramón Díaz Preguntá por los Higuaín Totalmente a la inversa Preguntá por los Higuaín Que te decían Claro Y sí Los dos Higuaín Pasó lo mismo ¿Y cuál triunfó? El que jugaba de 9 No El que jugaba de 10 Y bueno Porque Se acomoda mejor Un pelín de suerte Juga mejor Con la presión En el lugar De la gente Juga con la presión De la gente Yo no niego Lo que ustedes dicen La técnica La capacidad El golpe de fortuna Y también la cabeza No todo aquel Que debe dar el salto En primera Está bien de arriba Y el que psicológicamente No esté estable Se cae Le ha pasado a más de uno Hoy la reserva Puede ganar Hay que ver Cuando el pibe Tenga que dar el salto A primera Hoy hablaba con una persona Que me comentaba Del fin de semana Del partido Bueno, ya de mañana De Vélez Y decía que se esperaba Un estadio lleno Y me decía Capaz que sea peor Bueno Entonces yo me pregunto Digo Y a viva voz Lo que se puede ver De boca a veces Hoy ¿Cambió el fútbol Con respecto a esa situación De la localía? A los 80 A los 90 Depende de la personalidad Del que juega Bueno Pero estamos hablando De que Hemos visto en boca Todos los partidos De local que pierde Hemos visto Que a veces A los chicos Que están debutando Les cuesta mucho Va mejor de visitante Que de local Digamos ¿Qué pasa en ese aspecto? No, pasa A ver Y los clubes grandes Hay un montón de ejemplos El Pampa Gambia Independiente Hizo goles en todos los clubes Independiente no hacía un gol Uno El Pepe Sam Goleador histórico De las inferiores de Rive ¿Y dónde brilló? ¿En clubes chicos? Lanús Yo te hablo De la Sí, eso es Jugador por jugador Digo, pero ¿En dónde te encontrás En que ante el aliento El 40, 50 mil personas Era La localía Y ahora ¿Cómo De repente ves Que equipos Que están jugando de local Y más con la presión Del descenso Quizás una localía Con 45 mil personas No termina siendo Yo digo que aquel Que no está habituado Como que no es para cualquiera A pelear por no bajar Lo siente Había un ejemplo histórico En el fútbol de la Argentina Del 76 Al 99 Que fue Platense Salvo Alguna que otra campaña Por ejemplo Con Pedro Marchetti Fundamentalmente Con el Polaco Cup Platense Todos los metropolitanos Los campeonatos De primera división Porque peleaba Por no bajar Se sentía como pez en el agua Y equipos grandes Que no estaban Habituados a eso Casi Racing Y San Lorenzo Bajaron Se terminaron Yendo Al descenso Más cercano En el tiempo Que pasó con River Y con Independiente No estaban adaptados No sabían Cómo dar combate Yo tengo un ejemplo ¿Cómo se monumentan Lleno No le podés Digamos No fue una goleada De River Contra Belgrano Jugó una mala pasada Tremenda Disolutamente Pero ya venía Un plantel Venía a ver Morel Rodríguez Jugó a cancha llena En Boca Jugó a final En la cosa Este lo decía No aguantaba la presión En la cancha llena ¿Por qué? Porque era crítica O sea La gente se desesperaba No es que el aliento Si no era el murmullo Claro Es que una cosa Diego Es pelear Por ganar Campeonato o Copa Y otra es pelear Por no descender Que encima Independiente Nunca antes Le había pasado Para que venga Era decirte Que no aguantaba la presión Y miraba a los demás Pibes Y me quería morir No pero bien dijiste Vino Morel De salir campeón en Boca Y que vino a ser Independiente No a salir campeón Justamente Y bueno Digamos Se bancan El Digamos La historia De ir a un club Para salir campeón Y después El descenso No es para cualquiera Evidentemente No aparte A ver Si viene el aliento Al principio Después No dura tanto el aliento No Ya la gente Se empieza a callar Empieza el murmullo Yo los insulto Agarrar la pelota Y viste Y ya sentís El murmullo Y te quema Y me lo decía Morel Rodríguez Acostumbrado A grandes batallas Ya contuvo con Boca Y yo digo Para los demás Bueno Terminó jugando con los pibes Independiente ¿Qué debatíamos en pandemia? Bienvenido afuera Que suban los juveniles En este momento Pero Que decíamos también Quiero verlos jugar con público Quiero ver cómo van a responder A la masividad del público A favor o en contra Mirá que los grandes terminaban Todos en camilla En la semana Se escondieron muchos Y Velasco no fue un chico Pandemia Si Debutó la pandemia Sin gente Sin gente La bancó Está bien Pero sin gente Después igual jugó Partidos con gente Pero La bancó Que después Cuando vino la gente Tuvo buenos partidos Por eso te digo Me guío A ver Lo de Bonfilo Que hizo dos goles Que yo venía diciendo Si no hay delantero Subir a Bonfilo No sabemos ni cómo juegas Ponés para una cierta situación Del partido Te sirve Bueno hizo dos goles Y a mí No tiene El banco suplente delantero Fijate cuando alman Los equipos El plantel No tenés Bueno Yo te decía ¿Por qué no sube a Bonfilo? Subilo Aunque De hecho que con las dos piernas Pero subilo a ver qué es Hay un dato Que no es menor Trece partidos independientes Ha jugado en lo que va De la Copa de la Liga En seis No anotó goles Estamos hablando De casi la mitad Y más de un partido Que lo ganó Fue por un gol Esto también es un reflejo De lo que vos recién comentabas Yo siempre digo Que un equipo no tiene gol No tiene gol Podrá hacerlo delantero Bueno Exige Lo más difícil Lo más difícil del fútbol Y más de hoy River compró un jugador En ocho millones de dólares Y después termina trayendo En otro Casi parecido Para poder hacer gol Y a veces juega uno Exige A veces juega otro Sí, claro Con lo que vale Tiene que seguir Toqué el tema de Ugualdi Ugualdi es un jugador Que en velocidad te mataba ¿Te acuerdas lo que generaba? Ahora, ¿tenía gol, Daniel? No No Pero en la Liga Y te echás su fenómeno Juega delantero Dame gol, papá Livianito Jiménez Juega bien Juega bien No voy a negar las condiciones De Jiménez Dame gol Dame gol Por ahí viene uno Que se lleva todo por delante Se cae Pero a la hora de definir Hasta la manda guardada, papá Y ese te gana los partidos No te quepa duda Decimos Allá hace varios años Dani Diez o quince Que decimos Perdón Que decimos del enganche Está muy solicitado Señor Daniel Martínez Decían invitaciones de todos lados No sé si no está de novio Bueno A la gente eso no le importa No, no No, pero a mí me pondría contento No, perfecto No, no, son invitaciones Viste Ahora te habla de cubiertos De cuarenta mil pesos Nosotros somos pobres Usted sabe Perdón La audiencia está esperando Que informemos No, no Decíamos hace ya muchos años Dígalo Está desapareciendo el enganche Quizá el año que viene Empezaremos a decir Desaparecen los nueve Ojalá que no No, pero Entendemos que Son momentos Serán rachas ¿Qué será? Yo creo que hay enganche El problema es que Como lo trabaja cada técnico Yo, a ver Antes todo Vos ibas Al platense del ochenta Tenía un enganche Al chacarita del ochenta Tenía un enganche Vélez del O sea, todos jugaban Con un enganche Dos delanteros Tres Ahora directamente Tenés que jugarlo con lupa A veces al enganche Lo transforman en un cinco de salida Viste Uno de marca Eso te digo Digamos Y con respecto Baja mucho Para el minuto Le queda muy lejos Muy lejos Hasta que llega Hay enganche El problema es Cómo trabajas el equipo A ver Tevez quiere jugar con enganche Por lo que se ve Es más Pide otro volante ofensivo Dentro de los refuerzos Que está pidiendo Una de las incorporaciones Que independiente Realizó Ya con él En el banco Y por pedido De Carlos Tevez ¿Cuál fue? Tolosa En el 2017 Tenía pide De jugar con enganche Si bien No clásico Pero estaba barco Y estaba mesa Tenían esa característica Tenían esa característica Pasa que uno dice enganche Y se piensa en Bochini Viste El pase gol Ahí Y no es así Bueno Bochini Alonso Riquelme Podemos ver Pero Alonso era completamente Distinto a Bochini No Ya sé Y era enganche igual Bueno Hacía goles Llegaba al área Bueno Tenía otras características A eso voy Fabián No es Quedarme con Riquelme O Bochini No, está bien Pero a ver Diego, está bárbaro Xavi era enganche Y jugaba Después de otra clase Era más siniestra Bueno, está bien Pero digo, a ver O sea Lo fueron transformando Uno sí jugaba Está bien, Diego Bien La discusión es esta O la charla es esta ¿Había dentro de los diez Distintos diez? Sí Sí Bien ¿Era lo mismo? Palermo Que No sé Algún nueve Que salga mucho del área Y le gusta Brayloski No era lo mismo Pero era la nueve Distinta característica Bueno, está bien Por eso te digo Dentro de los diez Había diferentes características Hasta surdo y derecho Teresa Jiménez Distinto a Palermo Jiménez sale del área No siente estar entre los centrales No siente estar entre los centrales Hay distintas características de nueve Totalmente Toda la vida lo subo Por eso digo Viendo No por independiente Que le hace falta Pero viendo todos los equipos Que a veces Termina un club grande como Boca Trayendo un jugador de treinta y cinco años Y pagando casi seis millones de dólares Para traerlo Digamos Que desesperación que hay El que más le da resultados Me lo entiendo Más que Bueno Bueno Y viste El gol se paga y se cotiza Claro Exactamente Ahí está Como dijo Daniel El gol se paga y se cotiza Exactamente Cuando vas a buscar un volante Está bien Independiente nunca se hace esas cosas Pero vos buscas Vos te fijás si el volante tiene gol Porque te enriquece O sea Te va a dar A lo que vos tenés arriba Te suma Te suma Nosotros hemos tenido volantes Que no le hacían un gol a nadie Peor aún Que no pisaban el área No pisaban el área Fabián Otra cosa que estaba pensando Comiéndome una empanada abajo En la mano Cuando a veces hablamos de los técnicos Por Monzón Por Tevez Si el domingo se da algo lógico Es que Independiente está entre los cuatro La reserva La reserva también Digamos Que inversión a veces Que los dirigentes mismos Porque terminamos siendo Digamos Esclavos de los dirigentes Los que para mí son responsables De todo De lo bueno y de lo malo De lo bueno Por traer a Tevez De lo bueno De mantener a Monzón Que quizás Si hubiese mantenido a Falcioni Hasta junio Hoy quizás estaríamos en una copa ¿Por qué no? Si hubiesen hecho lo mismo Es fundamental Pero ya se está nombrando Que ya hay algo de venta O algo Digo Pucha Que barato termina siendo Un buen técnico Si rinde A veces rinde el técnico A veces no Bueno Te estoy diciendo Cuando uno te rinde Te potencia a los jugadores Que barato que es Ustedes recién mencionaban Lo flojo del campeonato Partamos de un número Independiente jugó 27 partidos Sumó 28 puntos En la copa de la liga 13 jugados 23 puntos La diferencia es abismal No, por eso te digo A ver Volvemos a lo mismo Uno hay que fijarse El equipo del 2002 Tenía goles Insuba Tenía gol Montenegro Tenía gol Pucineri Silvera Y Iñazú arrancó Como volante ofensivo En Ñul Tenía gol Perdón Federico Domínguez Era lateral ¿Viste? Ese era un equipazo Diego Pero tenía gol Arrancó como volante ofensivo En Ñul Anoté este dato Sí, bueno Con los años se fue Federico Domínguez Era joven todavía Lateral izquierdo Marcó cuatro goles Ninguno De penal o de tiro libre Todos con pelota en movimiento Cuatro goles Ya venía con gol Ya se caracterizaba Por tener gol Históricamente sí Vos te fijás en eso Ahora vos me traes 11 jugadores Como Jiménez Todos técnicamente Bárbaros Juegan bárbaros Pero tienen poco gol ¿Qué pasa? Se te deshilacha el equipo No, igualmente O que tenés que crear El otro día estaba con un amigo De Perkudani En el estadio ¿No? Me decían Que es mi amigo Diego ¿Cuántas situaciones Tenía que tener Perkudani Para hacer un gol? Y jugaba Tenía velocidad Encaraba Está bien Te va a decir Hizo el gol Para ganar la Copa del Mundo Está bien Pero ¿Cuántas situaciones Tenía que tener? Y hablábamos de eso Si Independiente Hubiera tenido un 9 Con más goles Que Perkudani Independiente En esa década De los 80 Hubiera tenido más campeonatos No me olvido Con el partido Con Argentinos Cuando Bochini Lo mira Pastoriza Y lo marca Y le dice Sacalo Sacalo Lo prendió fuego Ese día Bochini Sí Qué importante Sí La verdad que sí Ahora jugaba Se desmarcaba Iba al espacio Bárbaro Ganaba Enfrentaba al arquero ¿Cuántos manos Perdía por partido? Tenía que crear 10 situaciones Para hacer un gol ¿Quieren un dato? Cinco años En la primera división De Independiente Por campeonato Marcó 47 goles Poco Poco En relación Al potencial De Independiente A los jugadores Que tenía Poco Con quien jugaba Poco A eso voy Y fue la selección Argentina Sí Copa América Del 87 Bien Bueno A veces Cuando decíamos De la suerte Cuando alguien Te pone en el lugar Termina siendo Y marcó un gol Que cambió la historia De Independiente Exactamente Bien Ya casi En la tanda De y media Está invitado El señor Daniel Martínez El martes En el Estadio Libertadores No sé Daniel ¿Querés tener Unas palabras? El martes En el mismo año Ganó Tres copas Oficiales Cuando no se jugaban La cantidad Que se juegan Hoy La Libertadores En el Estadio Centenario Ante Colo Colo La Interamericana En Tegucigalpa Y San Pedro Sula Dos localidades Hondureñas Ante el Olimpia Y la final Intercontinental Ante la Juventus Bien Se va a celebrar Como corresponde Las cinco décadas De la conquista De una de las victorias Más importantes En la historia No solo de Independiente Del fútbol argentino Ganarle en Roma A la base De la selección italiana Reforzado Con un delantero De enorme valor Como era Altafini Campeón del mundo Con Brasil En 1958 Por ende El día martes En el estadio A partir de las 20 30 horas Se va a realizar Una cena Agasajando A los campeones Reconociéndolo Ese hito En la historia De Independiente Me han invitado Ojalá que pueda concurrir A la reunión Ah, está bien Y acá el martes Sabe cuántas cosas Pueden pasar No, no, está bien Ojalá que pueda ir Agradezco de por sí Vaya o no La invitación Que me ha dado Por ahí no lo dejan Le voy a dar Un consejo A la Comisión Independiente A ver qué pavada Va a decir Dele de comer Viera a Tebuyeco Porque la queja No importa Si Independiente Pierde el domingo Nos comemos Cinco gol Eso no va a importar Nada No le da de comer Me disculpa No me quiero meter Con su trabajo Usted es el que conduce Y media Mande un corte Porque este señor Cada vez que abre la boca La embarra Bien ¿Va a decir el nombre De la señorita o no? Vaya al corte Por favor Tanda de y media Vamos Gerardo Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís ese momento Con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás Un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Infórmate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario Para el hogar Lo podés encontrar En Electrocred Financiación Con tarjetas A través de las mejores Mutuales del país Camioneros Municipales Aeronavegantes Trabajadores de peajes Empleados del vidrio Y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11-5919-4709 Ingresá a nuestra página web Electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias Siendo reconocidos por nuestra calidad Y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759-2383 Pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de transporte de carga Logística y distribución de mercaderías En Capital Gran Buenos Aires E Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades Equipadas con última tecnología Llámanos al 15-5 021-3694 Levas TR Levas Standard y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4213 Capital Teléfono 4567-8705 Seguinos en Instagram Arroba Levas Levas-tr Dolce Tropea Fábrica de helados artesanales Asesoramiento a heladerías Servicio a restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llámanos al 3528-0980 Con Dolce Tropea Se te hace agua la boca TG Amortiguadores TG Amortiguadores TG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición La Peatonal Si venís a Santa Teresita Venía a Hostal del Mar Calle 40 Número 133 Consultas Al 11 5053-6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas Ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210 Kilómetro 62 y medio Bransen Provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La Posta de Tavo La Mia Chitalanus Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana Estalla La Mia Chitalan Avenida Hipólito Yrigoyen 2992 Esquina Blanco Encalada La Nuz Osvaldo Itria Eijo Productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5472 Remedios de escalada Teléfono 114421 1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido Tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35 Número 396 Santa Teresita Teléfono 1144 211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros Y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo Mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos Al 4236 1648 O 4291 2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blas Parera 837 Villa Bosch 3 de Febrero Buenos Aires 011 21 45 1500 En Instagram Arroba AMG Guión bajo Rectificadora Bueno, seguimos Últimos Últimos 25 grandes minutos De un año que va terminando Con la alegría de haber Estado todo un año Al pie de la letra Con todos los chicos Y todo lo que hacemos Con Dani, con Diego Principalmente con Darío Gargiulo Figueredo Con Lunga Marianito Julián Las chicas Candela Luna ¿Quién más? Bueno, de todos los chicos que están Y los que estuvieron Como siempre, ¿no? Uno va 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 pasando el tiempo Y va Va llegando Parece que Como que Ya Último partido Podemos seguir algunos partidos más Pero el campeonato termina El domingo Y bueno, la verdad que Fue un agosto bravo No, pero no termina Para nosotros el domingo El campeonato La fase termina el domingo La fase previa, sí ¿Qué vamos a querer? Lógico, digo Y la lógica indica Que Independiente Va a jugar los cuartos de final Pero Para hacerlo Hay que jugar el fin de semana Pero también El sábado A la tarde Ya podemos Sí Que cualquier resultado Lógicamente Siempre es tratar de salir Segundo Te da una posibilidad De cruzarte ¿No? Del otro lado Con alguien De menor valía Pero A diferencia Disculpame Del 2022 Los cuartos de final En estadio neutral El año anterior Los que terminaban Primero y segundo En cada zona Jugaban partido único Pero en su estadio Fuimos a jugar Contra estudiantes Por eso ya deja De importancia En qué lugar llegás También ¿Viste? Porque te daba la localidad Ahora ya como ya no No, ya es cruce Nada más Ya es cruce Ahora te digo Salvo que vos En la otra zona Tengas a uno cortado Primero solo Que no los quieras enfrentar Claro Cuarto no te conviene Pero bueno Cuarto no te conviene Pero si no Ahora Yo creo que la formación Del domingo De Independiente Depende de los resultados De mañana Tiene muchos jugadores tocados Sí Bueno, pero para Los que están tocados Están tocados Y no van a jugar No, el arquero está tocado Va a jugar Isla no va a jugar Isla está desgarrado Marcones va a jugar Y se te acuerda El resultado Si Independiente Mañana está clasificado Yo creo que para mí No, no ¿Para qué lo vas a arriesgar? ¿Lo arriesgarías vos? No Bueno Eso va a depender De los resultados No Y aparte Va a tener que entrar El arquero suplente Rendir Va a tener que entrar Si no está Marcones Va a tener que entrar Alguien Y o sea Que estén Como decía Teve siempre Tienen que estar Todos 10 puntos No sé Mancuello Cómo habrá entrenado Cómo estará Yo te voy a repetir Yo técnico Yo Yo clasifico Estoy clasificado A los que están tocados Al banco Que se queden ahí A descansar A descansar Sí, sería lo más lógico Dani Sí, al partido Más importante Va a ser el próximo Sí, sí El importante ya es el otro No este Ya está clasificado Bueno, eso se puede saber El sábado Por eso que el día sábado Es muy importante Para ver si ya hay descenso O tiene que haber desempate Y al mismo tiempo Cómo Independiente Y el resto Encaran Entre domingo y lunes Los partidos que le quedan Mañana es una jornada Que puede haber un descendido Ojo que hay varios candidatos Anotados Puede quedar un desempate Para determinar Quién acompaña a Arsenal En la vuelta A la primera nacional Todo lo que va a haber En juego Y lo que va a significar El VAR En el día de mañana Sí, eso sabe Y domingo Yo creo que está Más interesante Mañana Que el domingo No te quepa ninguna duda Mañana es el día Para ver Imagínense Un penal Contra un equipo local Que está peleando Por no descender Y lo llaman al VAR ¿Qué pasa? Tienen que bancar No, no Pero usted sabe Cómo se vive el fútbol En la Argentina Y hay equipos Que son locales Que están muy complicados Sabemos que el fútbol En la Argentina Es el fútbol de la Argentina Que se quiere maquillar Con un campeonato Muy bien logrado Mundial Se quieren maquillar Algunos desperfectos Y bueno Pone blanco sobre negro Me parece Alguien Como siempre dice Diego Que tiene mucho sentido común Como Scaloni En hacer algunas cosas Que uno no lo tenía Que lo podía hacer Y lo hizo Pero se ve que el hombre Está cansado O sea Cualquier persona Con sentido común También se cansa Digamos, ¿no? Hoy Tevez no fue Pero se mandó a su cuerpo técnico A ver el partido de reserva Eso es sentido común Que se había perdido En medio de años Que se pierde Pero ¿sabes por qué? A mí no me calienta Que el técnico que venga Quiere hacer lo que sea Ojo que Tevez estuvo En Vicente López Estuvo Bueno Hoy no fue Pero fue el cuerpo técnico Debe estar Que le habrá bajado un poco De revoluciones Porque le exige a la mujer eso Ahora Te voy a repetir El sentido común Del dirigente Vos podés venir Como te Y querés hacer lo que vos quieras Y digo No, pará, pará Andá, ve a los pibes Mirá que no tengo un mango Tengo que sacar plata Andá, ve a los pibes Y aunque lo tengas Bueno, te puedo traer Lo que vos querés Y aunque lo tengas Por ahí Vas y ves un hallazgo Yo a este no lo tenía Y ahora lo acabo de descubrir Bien Decimos que las diablas Empataron dos a dos Con River Que el equipo De reserva Independiente Juega Creo que la semana que viene La final con Tigre No sé Será Estadio a confirmar Así que bueno Están pasando Buenas cosas Yo siempre remarco Que hemos estado Un junio Julio Agosto Preocupados Por Independiente Y la verdad que Estamos terminando Todo bastante bien Abro con Carlos De Martini No, perdón Con Claudio Reigada Que dice Él dice El equipo histórico Algo Algo que para Estos dos personajes Que tengo acá A la derecha e izquierda Son fundamentales Son fundamentales En los viernes Valet Gustavo Irusta Carlos Bustos Valet Iruta Son dos arqueros Que juega uno De esa entrada Juega con dos arqueros Juega con dos arqueros Bueno Estoy diciendo lo que puso Claudio Que me quiere pelear a mi Pero claro Dos arqueros me nombrá Hay uno que es mío Me imagino Pero quiere poner un Arquero de cuatro ¿Cuál es el problema? Ninguno Carlos Bustos José Albornoz Nanini Guiñazú Sebastián Palacios Y Cristian Menende Y creo que tiene diez Encima Bueno Está bien Está bien Lo hizo con la memoria Cuesta Está muy bien Bienvenido fuera de la porte Bienvenido De alguien que lo pone Bueno Pero dejalo Igual con Irusta Y con Valet Y bajando los dos No sé si te alcanzaba Daniel Martínez Y aparte Bueno Tenemos el El partido Debe ser el clásico Con un equipo de afuera Más fuerte que tiene Independiente Por toda la historia Que tiene Independiente Talleres en Córdoba Nunca antes Ni jamás después Un equipo de Córdoba Estuvo tan cerca De ganar un título En primera Como aquel día 25 de enero de 1978 En Barrio Jardín Como Talleres de Córdoba Un gran equipo Y como nos marcó La historia independiente Eso no La historia de Independiente Y del fútbol argentino Hasta el último de sus días Grondona decía Que si ese día Independiente Perdía la final En su lugar Iba Amadeo Nucheteli Quien era El presidente de Talleres Después le ganaste En semifinales También Que fueron Por eso Por eso Él Le devolvió Ocho años más tarde El favor a Bochini Seamos honestos Bochini no iba a ir Al Mundial de México Y Julio Movió Movió Y terminó Y terminó Yendo A ver Primero hay dos efemérides Que no me quiero olvidar 24 de noviembre De 1963 Culminaba el campeonato De primera división Y en la última En la doble Visera independiente Le ganaba 9 a 1 A San Lorenzo De Almagro El famoso arbitraje De Manuel Velarde Quinto título local En la era profesional Que independiente ganaba Y como marcaba La historia 38 39 48 60 Y 1963 En los cinco campeonatos Que independiente ganó Hasta ahí El segundo En todos Quien era River Esto por un lado Más cercano En el tiempo Y acá nos vamos A acordar todos 24 de noviembre Del 2002 Décimo octavo Del torneo apertura En independiente Se votaba Y se jugaba Un duelo clave Entre el puntero Y el escolta De aquel campeonato Primer tiempo Lo ganaba Boca 1 a 0 Con gol De El mellizo Guillermo Barros Esqueloto Un gran dominio De Boca Nobleza obliga Y una innumerable Cantidad de oportunidades De gol Que Boca despilfarro En el segundo tiempo La historia Es por demás Conocida Milito Que envía El equipo adelante La apertura Hacia la izquierda El centro De Manuel Rivas El golpe de cabeza De Lucas Pusineri Y uno de los goles Más gritados De Independiente En lo que va Del siglo XXI ¿Quién podía imaginar Que a la semana Siendo campeón En el bajo Ante San Lorenzo Iba a ser la décimo Iba a ser la décimo cuarta Y última vez Que Independiente Gane un campeonato Nunca más De ahí en más Independiente Volvió a ser campeón A nivel local Pero Ese día dije Se votaba ¿Quién resultó Elegido presidente En noviembre del El más grande De todos los tiempos Daniel Andrés Ducatenseiler El más grande De todos los tiempos Se acuerdan Lo que fue ese día Pero él fue campeón Siendo presidente Humildemente Lo recordamos Los 18 primeros partidos Del campeonato El presidente Era Roberto Galano Ducatenseiler Gana las elecciones Yo le voy a explicar eso Asume En la semana Y el último En el bajo Ahora sí El 3-0 Ante San Lorenzo Era él El presidente Ahora bien Ahora ¿Qué hubiera pasado Si lo perdíamos? Que él no tuvo la culpa No Tal vez Ya cuando una persona Él fue justo Se dio la casualidad Desde lo psicológico Fui Yo 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 A veces Escuchás Algunos grandes Jugadores Técnicos Hicimos 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 No es Yo Yo Hice Fui 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 Fueron Fuimos Pero bueno Si te pasa Alguna cosita Psicológica Desde chico Por ahí O tenés Alguna otra cosa Lógicamente Que Tengas el yo Yo Muy presente Un gran técnico Que tuvo independiente Múltiple ganador En la intimidad Decía Cuando ganamos Es ganamos todo Cuando me equivoco En un planteo O en un cambio Me equivoqué yo Ahora El historial con talleres De Córdoba Empezó en 1969 Si te cuentas Lo remarca a TV Cada rato ¿Viste? Y lo bien que hace No, no, no Me equivoqué yo No, no, no Los chicos no Yo, yo Claro Y se la va a bancar él Así Porque él sabe Además Conocedor de vestuario En la Argentina Y en Brasil Y en Europa Que cuando un técnico Deslinda responsabilidades Y las adjudica al plantel Es un boomerang Tarde o temprano Se le viene en contra Les decía El historial con talleres Empieza en 1969 Independiente Estaba remodelando El estadio Y jugó La inmensa mayoría De los partidos De local En el estadio De Racing Con gol del Chirola De Héctor Casimiro Yazalde Le ganó Por 1 a 0 A talleres En lo que fue El primer partido Entre ambos El segundo Fue en la boca En la rueda final Del Nacional Del 74 Un equipo De talleres Que colmó La bandeja Del medio Más cercana Al Riachuelo Un gran partido Y terminó Prevaleciendo Independiente Sobre la hora Ganando 3 a 1 Los goles Balbuena Galván Y Giribet Y luego Nos vamos Ahora sí A Córdoba La primera vez Que ahí Entre sí Jugaron Independiente Y talleres Fue en la final En Barrio Jardín La historia Es por demás conocida La más gigantesca Hazaña En la historia Del fútbol De la Argentina 8 contra 11 Más todo lo que Rodeaba El campo Y por fuera Del campo De juego El golazo De Bochini Y el empate E Independiente Dio la vuelta Olímpica En la boutique Como habitualmente Se denomina Al estadio De talleres Ahora ¿Cuándo fue La primera oportunidad Que jugaron En el Chateau? Hoy día Mario Alberto Kempes Y en este caso Es enero De 1979 Por segunda temporada Consecutiva El Nacional Terminaba Fuera de término Arrancó el partido Ganando los talleres 1 a 0 Con gol De la Pepona De José Omar Reinaldi Lo empató Con un golazo De tiro libre En su trocero Lo desniveló Norberto Outes Valei le atajó Un penal a Cherini Independiente Ganó ambos partidos 2 a 1 Y a la semana Victoria mediante Ante River Retuvo Repitió El título De campeón nacional Y ahora sí Lo que espera El oyente Bueno El equipo Imaginario De ambos El equipo Y lo que Diego Denomina El suyo Al arco Luis Islas Línea de 4 En el fondo En este caso Va a ser con Carlos Bustos Hernán Franco José Cerrizuela Y Elvio Vázquez Mitad de campo Miguel Ángel Ludueña Diego Castaño Suárez Y José Albornoz Y los 3 delanteros Y 3 de atrás Humberto Rafael Bravo Carlos Manuel Morete Y Pedro Remigio Magallanes El técnico Lógicamente José Omar El Pato Pastoriza Quien no El Pepe Alborno Yo lo hubiera puesto En otro equipo No lo hubiera puesto Usted sabe que fue El último futbolista De Independiente En marcar un gol Para la selección Argentina En el siglo XX ¿Y qué quiere que lo felicite? Sí Que es lo que corresponde No sé lo que me quiere decir Con eso Yo vi acá Vi a usted ríe Hacer goles independientes Acá la gente Explota la computadora Pide que hable Diego Que dé cátedra Con su equipo A ver quién va a poner De 3 Acá ya Alguien Yo voy a poner a Gustavo El señor creyó Que iba a poner a Valé Un chocolate Que sigue pidiendo perdón El día de hoy A la gente independiente Dicho por él Que fue un desastre Acá dice Diego Usted no está viendo el YouTube Acá están pidiendo Que de 3 pongan a alguien En especial No, no está No, no, no está ¿Cómo no? Yo no digo nada El señor no quiere Que me meta en su equipo Vamos De 4 Tenía un amigo En otra radio Que me decía Que es de negro Tenía unos huevos Juan Carlos Ticera Lo habrá visto orinar En el baño Porque la única forma Que pudo haber un huevo grande En el baño Arrancó Arrancó espectacular De 2 Javier Páez Satanás Satanás De 6 Un ídolo de Daniel Todos son ídolos míos Cristian García ¿Se acuerdan? Qué malo que era Si Olarra era malo Que se jacta El expresidente Que era 6 de selección Este Cristian García Era horrible De 3 Uno que los hinchas Se inmolaron Cuando se fue a Alcena No pasa nada Lucas Kruski De 5 Otro que decían Que era un fenómeno Fernando Godoy Y acá pongo Solo 5 Después pongo 3 por delante Es un 4-1-3-2 Ofensivo Sí, se nota Sí Marcelito Carrera Amigo del señor También Brian Robert Un negociador También ese Y Cristian Zárate Y después adelante Doque Sangre ¿Con un 9? ¿O no? No, no, no Por afuera Por afuera Y nadie cabecea Jonathan Menéndez Que alguno también Se rasgaba las vitridos De estos tontitos Que nos escuchan a veces Y Luciano Leguizamón El gordo Uy, 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 uy Ese como Martín Eso lo invitas a comer un asado O sea, llega alguien Tiene que llevarlo Llega alguien Por el medio Para cabecear Esto fuera de broma El día que Leguizamón Ingresa a la sede Para firmar el contrato Yo estaba ahí Lo estoy contando Perdón Y más de uno Entre los que me incluyo Lo vimos de buena manera Teniendo en cuenta Lo que había jugado En Arsenal Venía de ser campeón Era una de las manijas Del equipo Bueno Ingresó Gordo Se fue de Independiente Con mayor gordura todavía Un gol En un año ¿Se acuerdan? Atlético Rafael ¿Por qué me ponenlo a Tabio? ¿Llegó a jugar en Talleres y Tabio? No me acuerdo de Tabio en Talleres Sí me acuerdo de nuestros equipos Me acuerdo de Deportivo Paraguayo Para Diego De los que no vio Silvio Marzolini De los que vio Roberto Carlos y Tabio Él en cada equipo De Independiente Tabio Un día va a formar Independiente Real Madrid Tabio Independiente Boca Tabio ¿Jugó Tabio? Sí Entonces está bien Fernando Abril García Ya Tabio lo tengo Vamos a nombrarlo Porque lo merece Está diciendo Tabio Pero además Él viene con un aditamento Él es para mencionar a Tabio Y al dirigente Que influyó para traerlo Brian Robert ¿Con quién vino? Por eso te está diciendo Fernando Fernando te lo dice a propósito Para que después Atrás de Tabio Le pucha Brian Robert Un clave Que vino de La Plata Un genio mundial Le falta el técnico ¿A quién coloco? Y puede elegir entre dos Porque son dos fenómenos Chiche Sosa O grondona Pobre La tiene con usted Con el pobre Osvaldo Sosa Mirá Mirá Muchos se ríen de Celisky Se ríen de Falción Y no vieron a Chiche Sosa Muchachos Estuvo con el Choyó ¿No? ¿Eh? ¿Lo trajo el Choyó? 2003 Bueno, por eso Sí Lo trajo el señor ¿Se acuerdan de usted El campeón? El campeón El campeón ¿Era el nuevo goleador? Claro El campeón El campeón En el socialamiento Me imagino que están ahora en legales ¿Se acuerdan la discusión de Bianchi como técnico de Boca Con un palquista Como se lo denomina ahora Por caneo Cuando le dice Gil Bueno, ese día Es un pibe Hasta que Benito lo sacó del campo de juego a Tevez ¿Se acuerdan, no? Algún día hay que contar la de Benito con Duca y Ruggeri Pablo Cuba También Sí, pero Pablo Cuba al lado de todo Cuba vino junto a Federico Insúa para el primer campeonato del 2002 No, jugó poco En talleres habían dado muy bien Tienen talleres Diego tenía otro Claudio El Yerbatero González ¿Se acuerdan? Estuve a punto de ponerlo O un lateral derecho Ariel Doneto ¿Pero sabe por qué? Porque me quería agarrar con los guachines más de ahora Viste, con Menende y todo eso Viste Usted siempre ¡Ah, Menende! Ahí está Ñuve Un desastre Usted siempre ganando amigos Octavio La familia Dosbaldo Sosa Exdirigentes Dirigentes actuales Estos cretos jugadores de cuarta Ahí fue a Ñuve Digo, no caigamos en atacar a los jugadores Ataquemos a las personas que lo traen No, güey Ojo, pará Pará, pará Pará, pará Yo no es que te corrijo Lo vas a tener que hacer alguna vez conmigo Porque digo Este pibe ¿Qué hacemos con este pibe? Pará, pará, pará Fabián Lo trae alguien Empecemos a entender la historia De que juegan En Independiente Y van a Mitre 470 Hace un par de años Iban a otro lado a firmar los contratos Pero ahora por lo menos Mitre 470 Firman los contratos Perdón Los dirigentes que los traen Son responsables De lo bueno que fue Rey De lo bueno de Tevez De lo bastante bueno de Isla De un montón de jugadores Que podemos decir Rindieron Y de otro Como los Kevin López Que no rindieron Hasta ahora Con los Arrafiores Que no rindieron Con los Mancuellos Que ahí andan Los Marcones Reponiéndose un poco Que queremos un poco más Valor, precio Y calidad Tiene que rendir Un punto más Sin duda Entonces digo Siempre es de ello Es que es a lo que vamos Uno tiene que hacer Un balance De los jugadores Que se incorporaron Cuantos rindieron Y cuantos no Y cuando alguien Se hace cargo De lo bueno También se tiene que hacer Cargo de lo negativo Que jugador te va a decir Che firme el contrato Pero la verdad No estoy para jugar Independiente Tengo 3 años Reciéndame el contrato Porque me voy Hablando ¿Y en qué le das De comer a la familia? Digamos Vamos a decir las cosas Como son Hablando de Independiente Talleres Uno lo reconoció En público Piscini Reconoció Que él no estaba Para jugar en Independiente Que le pesó Que le costó Bueno Y en Vélez En Vélez Se terminan juntando Piscini Jugó en Talleres De Córdoba también Por eso te digo Y lo reconoció Él Y hoy en Vélez Se terminan juntando Casi 3 jugadoras Que pasaron Hasta hace poco Por Independiente Piscini Brian Romero Y Aquino Que no pudieron Hacer pie Y el que más rinde Es el gordo No, no solo eso Los goles de Aquino Los mantienen Por ahora Vélez en Primera Bien Bueno Ya casi terminando Decimos que Déjeme aclarar No, no, no Ahora tenemos Cuando Y por ahí Gerardo nos da 4 o 5 minutos más Espere, espere A ver si usted me sigue Cuando le guisamos Firmó que el señor Estaba en la sede Presidente Cantero Sí ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Y era parte Un poco Él estaba un poco Comprometido con la causa ¿O no? Como me quieren etiquetar Con algo que nada Tengo que ver Voy a aclarar Usted estaba en la sede En ese momento Fantástico Usted estuvo en un programa Para la asunción De Cantero Ese día de domingo Usted estuvo en un programa ¿O no? No, equivocado Pensé que había estado Yo sí participé En un programa El día viernes El último Previo a la elección Donde Javier Cantero Visitó el estudio Y estuvimos compartiendo Sí el programa Eso sí Ahora el día de la elección Yo fui Gracias a Dios Yo no tuve Carrizo Nombran a Carrizo También Carrizo Lo puse en los tres volantes Ofensivos Carrizo Jugo en Estados Unidos Se fue independiente A Estados Unidos Jugó cada equipo De Estados Unidos Primero jugó en el Porvenir Desastre en el Porvenir Bien No me haga acordar No me haga acordar Bueno Bueno ya despidiéndonos Decimos que el domingo A partir de las Dieciséis horas Estamos con dos horas De previa Pedimos que Nos están pidiendo Los chicos Que se suscriban Que pongan me gusta Ahora Después Mañana Que nos encuentren El domingo A partir De dos horas Antes del partido Para charlar un poco Hacer el café Y todo Alguien seguramente Va a llegar un poco Más tarde Quizás al estadio Pero bueno Sin embargo Todo va a arrancar igual Así que Vamos a estar Con una linda previa Y teniendo Seguramente Un buen partido Dani Ojalá Ojalá que así sea Va a ser El último partido Que Independiente Juegue En fase preliminar De la Copa de la Liga Tal vez Ya con la Clasificación en la mano Habida cuenta De lo que acontezca En el día de mañana O tal vez no Y haya que colocarlo Mejor en campo Para ver Como Independiente Culmina En Córdoba Antetalleres Partido que para la gente De Talleres de Córdoba Desde enero del 78 A hoy Es casi Como ganarle a Belgrano Escúcheme Jugamos este año También de visitante El primer partido Del año Ahora estuvo con Cantero Estuvo con Comparadas Con Omoyano Ahora está con esto Me parece que este Y lo invitan encima Chau chau Adiós Nos están diciendo Es un topo Hasta el domingo Gerardo Gracias Chau chau Esto es Icos del Rojo Radio Por AM1220 Ico Medios Trece años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Auspiciaron este programa Las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG